Yo me voy a ocupar de la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Relaciones Exteriores, que ha experimentado un aumento de casi el 60% respecto al año anterior. Una parte de este aumento obedece a la creación de todo un nuevo programa dedicado a la transparencia y a la participación ciudadana, uno de los cuatro ejes fundamentales de la actuación de la consejería, como ha indicado el señor consejero, que es, además, la primera vez en la historia de la comunidad que se dota presupuestariamente. Señorías, esto es muestra de que el Gobierno regional quiere que los ciudadanos participen en la toma de decisiones. Ha entendido que los tiempos han cambiado y que ya no es solo el político el que tiene que pensar que es lo mejor para los ciudadanos, sino que también estos quieren pedir, proponer y decidir. Por esto, además del apoyo que se va a recibir de otras consejerías, ya que transparencia y participación ciudadana son políticas totalmente transversales, se va a destinar dentro de este programa una cantidad muy importante a financiar procesos participativos, para que sean todos los murcianos, ya sean los que están asentados en la región como en el exterior, los que decidan a través de consultas y de participaciones y plataformas de participación sobre las propuestas que salgan de esta Cámara y de las consejerías de esta comunidad. Pero, señorías, no hay participación sin información, y esto también lo sabe el Gobierno regional, y por eso se va a destinar también dentro de este programa toda una partida a la formación, tanto de los murcianos como de los trabajadores de la comunidad autónoma, para que se conozcan todas las herramientas de acceso a la información que está poniendo a su disposición el Gobierno de la región. Para que toda esta formación, difusión y fomento de la transparencia y la participación sean posibles, se van a incorporar, además, 15 funcionarios que van a automatizar y a clasificar toda la información de la comunidad autónoma, de forma que ésta sea mucho más accesible para los murcianos. La Consejería de Presidencia va a realizar esto, además, sin que les cueste un solo euro de más a los murcianos. Sí, me han oído bien, sin que les cueste un solo euro de más, porque lo que va a hacer es poner al servicio de la transparencia y de la información un órgano ya existente, que es el CEDI, el Centro de Documentación y de Información, que se relanza y se pone en una muestra de la eficiencia en la gestión de los recursos humanos al servicio de la información y de la transparencia. Ante esto, no se puede hablar de incremento de la opacidad, señor Juante. La verdad es que, cuando me encontraba preparando mi intervención, me preguntaba si los grupos de la oposición también serían capaces de ser críticos con esta iniciativa. Y la verdad es que sí, sí que lo han sido y han sido, además, ciertamente destructivos, con algo que es bueno y que entiendo que verdaderamente es muy beneficioso para los ciudadanos de la región. ¿Que siempre se puede pedir más? Sí, pero este es el primer paso, ¿no? Este, por lo menos, es nuestro primer paso. Ustedes podían empezar por apoyar nuestras iniciativas en materia de transparencia y de participación ciudadana. Otto von Misbach decía que la nación más fuerte del mundo era España, porque siempre había intentado autodestruirse, pero nunca lo había conseguido. Entonces, también decía que, cuando dejaran de intentarlo, nos pondríamos de nuevo a la vanguardia del mundo. Yo lo que les pido desde aquí es que, por lo menos en materia de transparencia, dejen de intentarlo, dejen de ser destructivos y apoyen las iniciativas de nuestra comunidad autónoma. Respecto al otro programa, que forma parte del servicio, destinado a acción exterior y a relaciones de la Unión Europea, la principal novedad es la que ha anunciado ya el señor consejero. Se va a destinar una parte muy considerable de este presupuesto al asesoramiento de los entes públicos y de las entidades sin ánimo de lucro de la región para la captación de proyectos europeos. Y, bueno, esto no solamente va a ser imprescindible para ser visibles en Europa, para tener voz y, además, votos, sino que también va a redundar en una financiación directa muy importante para la región de fondos europeos. Quisiera terminar con una frase que yo siempre tengo presente y es que la acción expresa prioridades. O, para que lo entienda el señor Pujante, que nuestro discurso sí que va con nuestra acción. Y, bueno, crear un programa en materia de transparencia y participación ciudadana y procurar la asistencia de los entes de la comunidad para la participación en proyectos europeos son muestras de las prioridades de nuestro Gobierno, que quieren una región transparente y fuerte frente a Europa. En cambio, repetir una y otra vez un discurso que les viene dado de instancias superiores para mí no es muestra prioridad alguna. Muchas gracias. Y, con permiso, el señor presidente, paso la palabra al señor Morales.